Gracias, nos siguen escribiendo auditores, a ver, datos, unimar, el unimar de construcción... ...por parte de funcionarios del ejército que de esto... ...quítate a esto... ...que cosa y parte... ...Anibaldo Pérez, nos dicen que estás en Quinta Normal, buenas noches... ...también ustedes leían, eh... Guastava, imagino... Guastava, imagino... Super. ¡Gracias! 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 ... Ustedes pueden ver que hay una cadena que impide ingresar a la posta central... ...de un servicio público, un estado de sección constitucional... ...restringe el derecho a la reunión y de circulación, no el derecho a la salud... Y en tercer lugar, nosotros estamos pidiendo la información porque sabemos a ciencia cierta... que hay casos graves de afectación de derecho a la vida, integridad física y psíquica. Y quiero señalar además que vinimos del hospital El Salvador, donde no tuvimos ningún problema y estuvimos ahí con muy buena atención en contacto con la gente que ha sufrido ataques por perigones. Entonces realmente estamos, como director del instituto, estoy completamente estupefacto que esté ocurriendo esto en servicio público. ¿Cuál es la respuesta que le han dado y qué piensan hacer? No, así ninguna respuesta, sino simplemente mantener la cadena puesta. Entonces hemos llamado a un juez de la República y personalmente he dejado un mensaje con el ministro de Salud porque estas cosas no pueden ocurrir en Chile. Ya, vamos a proceder a... Sí, no, por supuesto. Necesitamos que vengan, pero ahora, a abrir. Yo, por favor, le pido que vaya, que ya me comunique hace más de 20 minutos con la persona. Yo le estoy preguntando. Ordena a abrir. Ustedes no me impiden el paso y yo decido con quién es. ¿Quedo claro? Yo tengo un director acá. No, ustedes se van a ir detenidos. Yo tengo un director acá. Se van a ir detenidos si no acatan la orden del tribunal. ¿Usted me saca la mano de ahí ahora? Ya, llamamos a la dineta. Ya, ok. Se acabó el problema, llamamos a la dineta. ¿Se acaba de dar la orden de que ingresen? A ver, está, que ingresen. Van a ingresar a la orden. Espera, vamos a ver. Si está herido, amigo, ven. La puerta te va a rendir. Eso. El problema más grande que hemos tenido es que no le han permitido hasta ahora. Tuvieron que tener un recurso de amparo los derechos humanos. De nada, no sabíamos que estaba derecho humano afuera. No sabíamos tampoco de que la posta estaba completamente cerrada sin permitir el acceso a los pacientes. No sabíamos absolutamente de nada. Hace muy poco nos enteramos por un video que vimos en Instagram de que había mucha gente que estaba siendo negada la atención. Los familiares de los pacientes que ya estaban en atención tampoco estaban siendo permitidos el ingreso. Y la verdad es que nos dimos cuenta de eso. Nos reunimos como enfermeros, técnicos, auxiliares. Y tomamos la decisión de salir nosotros a abrir la puerta porque el director había dado la orden de mantenerla cerrada. Disculpa, ¿cuántas faltas? Bueno, hoy en horas de la noche, la Fiscalía Centro Norte, personal de la Brigada Unicida, solicita la concurrencia de funcionarios a que concurren hasta el supermercado Sant Isabel en la avenida Santa Rosa, Comuna de Santiago, por cuanto en su interior se había encontrado el cuerpo de un sujeto sexo masculino que presentaba diversas heridas por electrocución. Estaban haciendo los patrullajes respectivos, ingresan al supermercado y hallan al cuerpo de este sujeto. Carlos Antunes, Calaba, Posa, Echenique, en este punto, cinco controles de militares. Ya leemos, sobre todo, pero si no hubo unido de eso, no sé de la tendencia, no sé de la tendencia, no sé de la tendencia, no sé de la tendencia. Claro, tuvo que pelear con unos ladrones, digamos, porque se querían meter por atrás, por la otra parte de la villa, entonces hoy día estamos comunicados, hay gente con pasajes más allá, hay gente con pasajes más allá. Ah, usted no será el único grupo, hay otro. Sí, ahora quizás se han ido, también están turnados, también están rotando. ¿Cómo cree usted que se va a terminar esta...? No tengo idea. O sea, mira, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para que no saquen el supermercado. En realidad, a nosotros no nos importa el supermercado. La mercadería la pueden llevar todo lo que quieran. En total, ellos tienen seguro, ellos tienen cómo defender eso. Pero se incendian estas cuestiones, atrás hay casas, no se pueden ver afectadas. Acá tenemos tres, cuatro balones, igual la gente está muy inquieto. Y bueno, y después, bueno, y si después esto se quema, ya han quemado todo alrededor, ya han saqueado todo alrededor, entonces después van a venir por los negocios de la villa. Nosotros podemos decir, ok, es la responsabilidad de ellos, pero una vez que pasen las cosas, nosotros tenemos que ser responsables de nuestra propia seguridad. Es una falta de respeto cuando tenemos al presidente del comité experto que dice, ¿por qué reclaman? Si son 10 pesos los que subimos. Entonces, es una falta de respeto que ha sido constante. Yo creo que eso es lo que reventó hoy día este tema. ¿Qué haces? 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 Gracias.